Autoridades de los tres niveles de gobierno comenzaron con un operativo de vigilancia para evitar la venta de pirotecnia en la ciudad de Morelia, tras lo cual se aseguraron 80 kilogramos de artículos para fuegos de artificio. Se detalló que en conjunto elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Defensa Nacional, Fiscalía General del Estado, Protección Civil, Policía Morelia, Mercados e Inspección y Vigilancia, revisaron mercados y puestos de las colonias trincheras de Morelia, Torreón Nuevo, Ampliación Eduardo Ruiz, así como las circundantes a la Avenida Pedregal y La Joya. Los artículos decomisados fueron resguardados por personal del Ejército Mexicano para su posterior destrucción. Asimismo, el Ayuntamiento de Morelia hizo una invitación al público en general a denunciar la venta de pirotecnia para evitar accidentes. Informo para Red 113, Javier Magaña.